bien hola que tal madridista recuerda deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy palabra del lobo carrasco que comparten cada vez más culés este señor que ya está un poco mayor y va a perder un poquito la cabeza en algunas cosas de cómo dice las cosas se calienta bastante vive en su mundo bueno pues ahora dice que el barça tendría que sacar como sea lewandowski muchos culés piensan igual como cada año cobra más y viene victor rocker que vete a saber qué hace a lo mejor no hace nada bien pero ya están dando a entender que se lo va a sacar en el barça no se sabe pues están intentando como vender a arabia donde sea lewandowski que ya tiene una edad que cada año cobra más esto ya se sabía no es sorpresa lo hizo la porta no lo hizo bartomeo lo hizo la porta y ahora culés como lobo carrasco lo quieren fuera cuando el año pasado les dio la liga bueno parte de ella siendo el pichichi no esta gente no perdona ninguna esta gente vamos muy bonito todo al principio madre mía hemos fichado lewandowski que bonito a los dos años fuera ya yo lo queremos fuera esta gente verdad la madre que me parió así que qué opináis vosotros pensáis que es bueno que lewandowski se vaya del barça si no si bueno veremos nosotros